Hola que tal un cordial saludo y bienvenidos a esta práctica de CorelDRAW, en esta ocasión vamos con la práctica número 3 en donde vamos a aprender a aplicarle color a nuestros diseños o a nuestros objetos que creemos en CorelDRAW para ello vamos a hacer uso de la herramienta de relleno el cual aquí nos brinda una pequeña descripción el cual se encarga de rellenar objetos con cualquiera de los 5 tipos de relleno está el relleno uniforme, el degradado, mapa de bit, textura o post script para acceder a ello solamente damos clic y podemos acceder a los distintos tipos de relleno para esta práctica vamos a utilizar el relleno uniforme el cual vamos a elegir un color de relleno, puede ser sólido o cálido para un objeto mediante paleta de colores muy bien, para esta práctica lo que voy a hacer es primero voy a ajustarla a la anchura de la página para poder trabajar con más a gusto voy a crear con la herramienta rectángulo un cuadrado, podríamos decir un cuadrado, un cuadrado y voy a aprovechar para hacerlo de esta forma voy a girar y voy a crear otro cuadrado muy bien, cuando ya lo tenga solamente lo doy clic izquierdo o también lo podemos hacer dándole clic derecho le damos en copiar, luego damos clic en una parte blanca y le damos en pegar y lo que hacemos después es ajustar nuestros cuadrados que les quede algo parecido, voy a darle otra vez pegar y ajustar, muy bien, ya tenemos nuestro diseño para poder explicarles en que consiste la herramienta de relleno, muy bien, ahora vamos a aplicar un color a este primer cuadrado para ello voy a seleccionar la herramienta de relleno uniforme aquí también nos brinda la posibilidad de acceder rápidamente obteniendo la tecla mayúscula más F11 damos clic, enseguida nos aparece esta pequeña ventana vamos a seleccionar mezcladores y aquí podemos escoger entre triángulo donde nos brinda tres opciones de colores pero en nuestro caso vamos a trabajar con rectángulo que me permite escoger cuatro tipos de colores si en caso de que quieran escoger más colores para su paleta podemos escoger pentagonal voy a volver a la herramienta rectángulo si quieren, en variación pueden escoger colores como más cálido pueden escoger colores fríos pueden también claro, con menos saturación o lo pueden dejar en ninguna pero en este caso yo voy a escoger un color que sea cálido muy bien, ahora aquí en tamaño podemos escoger entre seis esto se va subiendo para la cantidad de colores yo lo voy a dejar en seis, estaría bien eso depende del gusto de cada quien aquí en opciones nos fijemos que el mezclador está este en armonías de color muy bien ahora sí lo que vamos a hacer es pintar cada uno de estos cuadros para ello de nuestra armonía de colores voy a escoger un color para el primer cuadrado lo voy a pintar amarillo, voy a escoger el tono que ustedes quieren si quiero más tonos puedo aumentar voy a escoger este color de nuestra paleta de armonía de colores y luego lo que vamos a hacer es darle en aceptar y de esta forma ya tendríamos pintado nuestro primer cuadrado vamos a repetir los pasos con el siguiente es muy sencillo, vamos aquí relleno, relleno uniforme mezcladores y escogemos otro color de nuestra paleta y damos a aceptar si miran como vamos aplicando a cada uno de los cuadrados su respectivo color hacemos lo mismo los escladores si yo quiero puedo escoger tonos más oscuros por aquí aceptar ya lo tenemos y por último vamos a rellenar este último cuadrado muy bien si lo que queremos podemos mover nuestro rectángulo para obtener otros tonos para que nos aparezcan aquí en la armonía de colores incluso podemos seleccionar uno de estos aquí y podemos ir mejorando su color si miran ahí estaría bien pueden escoger los tonos que ustedes quieran voy a aplicarle un verde a este para terminar y con esto pues ya hemos aprendido en esta práctica a aplicar un relleno uniforme nos vemos en la siguiente práctica donde aprenderemos a aplicarle un relleno degradado eso ha sido todo nos vemos en otra ocasión hasta pronto vamos a ver vamos a ver